en el mundo de las presidencias de la Secretaría de la República, despacio de la Secretaría de la Secretaría de la República. Señoras y señores, yo tengo algo que decir, primeramente a Dios y segundo a la Madre de los años. Para ellos estar conforme, quiero que yo espero en ellos, para mi conformidad, primeramente. Y de ahí para allá Dios es que sabe, ser un sabio, como en ella, y sabe lo que sucedió. Muchas gracias. Gracias. En segundo lugar, las pruebas que llevaron la parte gozadora, ellos mismos se contradecían en sus declaraciones, lo que genera una duda y toda duda favorece al reino. En otro aspecto, también el tribunal o la Secretaría de la Secretaría estableció cosas que la defensa nunca dijo. Entonces todo eso son motivos de apelación y naturalmente la corte tendrá la corte tendrá. Y usted como abogado, ¿qué te va a hacer ahora? Apelar a la sentencia. ¿Cuál es tu representante? No, no. José Manuel Suñedo. Ok. ¿Y el nombre suyo? Y el nombre suyo. Ok. Gracias. Nadie se paga la permiso. No, no. 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 No.